... Chinchero es un pueblo situado a 30 kilómetros de Cusco, capital del imperio de los Incas, a 3.720 metros de altura. Antiguo e indio, conserva los restos de su pasado incaico y español, de su lengua quechua, sus tradiciones y sus fiestas. Los altos valles, fríos y secos, rodean al pueblo con sus lagunas y el telón profundo del gigantesco chicón, nevado al fondo. Medio rural que vive del campo, enriquecido con la aportación española del ganado vacuno y lanar. La tradición india del hablando del terreno, realizada con la tradición española. Llegamos para conocer el pueblo y para asistir a sus fiestas mayores que se celebran el 8 de septiembre de todos los años. En estos bancales o andenerías, los Incas hacían sus cultivos aprovechando toda la tierra y la distribución cuidadosa del agua. Estos son los mejor construidos del Perú. España ha comenzado a excavar los antiguos palacios incaicos. La misión arqueológica española ha puesto al descubierto los imponentes muros de tres recintos, habiendo hallado el único pavimento incaico conservado hasta ahora. Lo antiguo y lo moderno, automóviles de turistas y góndolas o autobuses para los campesinos. Los domingos el mercado es en la plaza, pero en la gran fiesta se traslada a la Capillán Pampa, o Campo del Capillán. Los descendientes de los Incas comercian como hace cientos de años junto a los palacios imperiales. El mercado es silencioso, no se oye ni un murmullo. Se cambian las cosas. Es el truque de los pueblos sin moneda. El truque, como ellos lo llaman, no se vende para ganar. Se improvisan comidas de urgencia. Tamales, tortitas, sancochacos, arroz con pato. Corre poco la moneda. Habas y fríjoles se cambian por hojas de coca, que luego será masticada mezclada con cal. Agárrese, agárrese. Y ahora venimos con fuerza. Vamos, medellistas, chincheros. Chichero, plaza, chate. Eres, lón de capana. Chichero, torre chame. Eres, lón de capana. Toco a mi las horas para retirarme. Toco a mi las horas para retirarme. Manas, mamá y cancho, manas, taita y cancho Manas, mamá y cancho, manas, taita y cancho Mamá y camacha y cancha, churilla y ni guama Taita y camacha y cancha, guagua y ni guama ¡Tolpe! 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 En esa época, en 1970, en 1970, estaba un atrojo, estaba en la provincia, que hace poco apareció, en los discúpers. En un poco de atrojo, a la señora Ángel de Gólio, a mi papá, a mi suciud, nació, Manuel Cohn, Chacuz, Román y tantas personas que lo vayan a tomar y decir que ellos eran prácticamente todos los actores en esta plénica. Y para mí es una satisfacción, un honor tener aquí en el arte colectivo y arte de Tabayate, porque ellos, a través de diferentes relaciones, se han comunicado con, a través de Estados Unidos y bueno, han logrado tener esta plénica, casi de lo original. Comprendemos que esta película, durante estos años, casi 50 años, ha estado en práctica oculto. Y bueno, tal vez algunos vamos a tener la oportunidad de hoy día leer esta película que es verdadero que es yo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Y ya quisiera hacer comentarios con un actor de esta película en 1970, que participó en un grupo de artistas. Hemos visto toda la afirmación, toda la grabación. Esta película, ¿por qué no se ha visto en todo el público? O sea, no ha sido apto para el público, porque... por cuatro motivos bastante grandes. Uno, porque el cura que actúa un actor cubano, se ha puesto una casilla que cuesta mucho a nuestro pueblo de Chinchera, es histórico. La casilla es donada por Mateo Cuma Cabrera, utilizada, y como dicho, casilla se ha arrastrado por los ojos y también se compitía en la plaza de Chinchera. Tres. La película se ha inspirado también porque no están dados a la realidad, ¿no?, cultural, ni tampoco este sáper, que ya saben muchas tradiciones, muchas identidades culturales, se ha transformado en una fantasía, ¿no?, de quienes creen cosas. Y cuatro, es que no se entienden, ¿no?, la película, porque no se sabe, ni se entienden, lo tienen aquí, ni con ellos. Es como tal, al calificar el público. Yo participé como actor, ya de tres horas, la película, más o menos, ¿no?, hablando el burro, haciendo el burro, y haciendo pantallas falsas, como artista, ¿no? Yo pinté cuatro pinturas que he visto a ver, pantallas falsas, con lo que se ha grabado, ¿no?, la película. Pero lo bueno es que nos han traído dinero aquella vez, ¿no?, como se dice. Se han investido bastante dinero en dólares y hemos actuado, sincerimos, más de 370 actores. Realmente, para nosotros, es un orgullo, pero no se entiende, ¿no? Para quien vea, no se entiende. No tiene comienzo en el fin. Se trata de otro, de otro, de otro, y no hay bien permanente o formal, ¿no? Le dio un respetuoso saludo a ustedes, protagonistas de este momento, hermoso por el día. Y a todos los presentes. Buenas noches. Primero, por el caso de su gran niño, y por la realidad también, estoy dentro de ese grupo de personas que aparecen en el escenario. Lo que rescapó es lo complicado que pudo haber sido para los artistas en ese momento. En cuanto a materiales, en cuanto a manejar a personas. Valoro la visión que tuvieron en ese entonces los personajes que están apareciendo en el escenario. Más que todo, yo valoro ese esfuerzo que hicieron. Probablemente, dentro de esa visión, tuvieron muchos altibajos y factores que influyeron para no lograr su objetivo. Pero sí, hay que rescatar todo lo positivo, lo fruto que han tenido, y más que todo, el rico café que nos hicieron probar en ese tiempo. Nos dieron nuestra cocina con las niñas, los sectores del sabor, el aroma al café, y el entusiasmo que pusieron, la energía que nos fantasiaba, lo nuevo que nos hicieron ver a nosotros que éramos unidos en ese entonces. Muchas gracias, señor alcalde, y señores integrados de esta televisión. Sí, también yo recuerdo, escenas, ¿no? Porque también era muy niño, y recuerdo que también eso, cuando tomamos los estudios, y por primera vez, me dan estos chocolatillos su ritmo, su ritmo lo repartían, los estudios que estábamos allí, ¿no? Señor alcalde, señores funcionarios, de la instrucción que nos ha disponido la película, pero en la noche. En realidad, el que habla, también ha estado partícipe, que es la de la película, y que es la de la película. ¿No? Pero entonces yo también era pobre, con 15 años, bueno. Lo que sí, yo puedo opinar de esta película, es de que, solamente ha quedado de recordar a los chicharinos, un recuerdo, y por qué se ha filmado la película. Pero que sí, no hemos, en esa época, en la noche, el video, chicos, es, filmar una película, ¿quién guía? ¿quién guía? ¿quién guía guiónista, no? ¿y cuál es el objetivo? ¿no? Solamente hemos tomado, por haber recibido, de que, y chiché, está filmando, o sea, una película, de, de Bayer, o el show, de Estados Unidos, ¿no es cierto? Y el que, coordinaba toda esa participación, de los comuneros, de los vecinos, y, era, con Tomás Suamán, que lamento, de que vivíamos acá, con Tomás Suamán, y con Kisker, y, todo en esa película, yo siempre, hasta ahora, me recuerdo, que todos, todos le llamaban, Tomás, Tomás, para que coordenen, para que, haya que entender, a la población, de qué manera, van a, ser actores, ¿no? Y muchísimas gracias, por esta imposición, la de los profesores, de ellos, así que, ha sido, una cosa, que nunca, bueno, no, 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 gracias, señor alcalde, gracias, señor alcalde, gracias, 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 Muchas gracias a todos Gracias